Mi Moments presenta La Fotomagnet. Imprime tus fotos con imán. Nueva familia. Revela tus mejores momentos. Puedes escoger las fotografías de tu dispositivo o de tus redes sociales. Convierte tus fotos en divertidos imanes para tu nevera con Fotomagnet. Podrás complementar tu pedido con una divertida caja regalo. Tienes cuatro modelos a elegir. Puedes escoger entre dos tamaños, 7x7 y 9x9. Y con un acabado superbrillo, para que tus imanes tengan unos colores vivos y espectaculares. Ya puedes encargar tus Fotomagnets online. Desde tu PC, Mac, móvil o tablet. Imoments.com